muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a digimon world 2 y antes de comenzar con las digievoluciones normales voy a empezar con las digievoluciones dna y aquí tenemos la primera y creo que me equivoqué bueno aquí es aquí tenemos a gigacidramon por lo visto van a ver muchas digievoluciones en este capítulo ese era lo que estaba buscando listo ahí tenemos a babamon una digievolución dna entre pricksimon y bademon y voy a cambiarle el nombre y está veamos si habrá más digievoluciones dna veamos y aquí tenemos a hercules cauterimon y aquí tenemos a omnimon y aquí tenemos a omnimon y aquí tenemos que hacer que saliera con la personalidad vaga y listo ya tenemos a raid mom modo explosivo para serles sincero para serles sinceros es la primera vez que que consigo este digimon el modo explosivo y eso es todo para en cuanto a las digievoluciones dna claro ahora quedan las digievoluciones normales y cesmon cuando está denas la Yukon los muulanya son sus todas éxiegen los no Veamos si saldrá de la personalidad que queremos, la personalidad KULT. Parrot Mom, dj evoluciona a... Iger Mom. Gawaka Mom, dj evoluciona a... Souji Mom. Tao Mom, dj evoluciona a... Sakuya Mom. Y aquí tenemos, ya hemos dj evolucionado a Centaur Mom, luego a Rattin Mom y luego a Gargo Mom. Pero ahora voy a cambiar de ruta dj evolutiva. Lop Mom, dj evoluciona a... Wendigo Mom. Lady Debbie Mom, dj evoluciona a... Lilith Mom. Vermilio Mom, dj evoluciona a... Black War Grey Mom. Y la misión que vamos a conseguir es... La de los tres demonios. Expulsar a los tres demonios que aparecen en el... Highlight Heaven. Y para... Para... Desbloquear esta misión, necesitamos un... Mega Gargomón Tranquilo o White. En la Digi Granja. Y completar la batalla final. Así que... ¡Nos vemos en la Digi Granja! Yonath. Tenemos un problema. Los tres grandes demonios. Cherubimon Malvado, Kritimon y Lilithmon. Están en el refugio destacado. No sé qué... Lo que quieren. Pero podría... Estallar una guerra entre ellos y los... Digimon Sagrados. Haz que se vayan del refugio destacado. Por favor. A la orden. Y ahí... En estas misiones se desbloquea un... Digi Area nueva. Así que... ¡Vamos para allá! Y aquí... Tenemos... El Cielo Selección. Una nueva Digi Area. Que desbloqueamos... Con la misión de... Ya sea... De un Digimon. De la Digi Granja. O del de la Unión. Eh... Cuando jugué Digimon World 2. No he estado en esta Digi Area. Pero sí en el Digimon World Down. Ah! Olvidé hacerles el resumen del capítulo anterior. En el anterior capítulo. Ya... En... Hemos... Hemos encontrado una Digi Area nueva. Que es el... Abismo... Un abismo. No me acuerdo el nombre muy bien. Pero... Es... Un abismo. Y... Ahí fue donde tuvimos un duelo contra Skullgreymon. Y resulta que ahí podremos desbloquearlo. Ahora... Imagino... El porqué no puedo encontrar a Venomiotismon en las ruinas trailer. Resulta... Pasa y acontece... Que Venomiotismon... Está en la... Está... ¿Cómo decirlo? Está en... En... En el abismo mismo. No he puesto cuidado el nombre del abismo. Y ni me acuerdo. Ah... Y ahí podemos encontrar... A... Sorcerimon. Que es como... Es como... ¿Cómo decirlo? Es como... Es como... Un wizardmon. Pero... Es... Es un... Es como... Un wizardmon. Por así decirlo. Es un wizardmon. Me molo que es un wizardmon. Es parecido a wizardmon. Y ahí encontramos a Magnangemon. ¡Eh eh... Como que este se que fue un festival de digievoluciones. Y Pagumon aumenta de nivel. Con una habilidad nueva aprendida. Canglemon también. Y Crabmon. Por el momento he encontrado Digimon sagrados. Corte demoníaco. Y listo. Vamos a explorar. Aquí un cofre. El full digimon té. Ahí nos encontramos con un limón. Pensé que también encontraría Digimon dragones. Pero no he encontrado Digimon sagrados. Digimon nos hemos encontrado en Ciudad Zenith cuando estaba en la batalla final. Me parece un déjà vu. Sigamos por esa dirección. Aquí encontramos al Chirubimón malo. Por fin. Después de tanto... ¿Tantas vueltas? ¿Quién eres? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Pretendes darnos órdenes? Muy bien. Ya muestras una valentía. Tan temeraria. Tan temeraria. Te daremos una oportunidad. Lucha contra nosotros en tres batallas diferentes. Cada una en un lugar distinto. Si ganas las tres, nos iremos. Empieza conmigo. Ok. Comenzamos. Wow. Un segundo. Ahí aparecen los tres Digimon. Los tres demonios de un solo golpe. Vea pues. Ahí tenemos a Chirubimón, Lilismón y Creepimón. Como habrán adivinado. Si. Son Digimon de nivel Mega. Bueno. Al menos son oponentes que valdrán la pena enfrentar. Vamos a atacar con Rayo Brillante a los dos. Un fallo, un Lilismón. Y fallo, un Lilismón. Hora del Sable Doble. Y con eso le damos un golpe. Acabamos con Creepimón. Y no le damos la oportunidad de atacar. Al único al que no se le dio la oportunidad. Ahora, si. Y si. Si que son resistentes. Tienen una buena resistencia esos tres. Rayo ascendente, digo rayo brillante Y con eso acabamos con Lidismon Por lo visto son oponentes bien duros Primera batalla ganada, lo has hecho bastante bien Ahora cambiamos de lugar, esta vez iremos con la formación de Creepy Mom De acuerdo Por el momento no hemos encontrado ningún Lidismon Aquí encontramos como una especie de salida Veamos que hay en este cofre Un Lidiminte Y aquí nos encontramos a Creepy Mom Ahí estás, esta vez no será tan fácil Terminaré esto rápidamente Con mi formación Veamos como le va la formación de Creepy Mom Interesante La Raven Dabal Wow, he notado que Creepy Mom es el más pequeño de todos los tres Veamos si con esto acabamos de una vez con Sherwin Mom Bueno, le dejamos a un solo toque Este no es Este si es Raya brillante Veamos que tal Será que lo aguanta Ah, si, creo que eso Sobra decir que lo aguantan Uy, mira como tiene a Boom Mom Mi vida Vamos a atacar con doble sable Un crítico y falló Como que dos de ellos tienen explosión demoníaca Garra Vendaval Veamos a cual le irá el siguiente golpe Como que a Lilimón Esa, esa batalla En esa batalla también fue Es También Queda de última Solo por usarlo Lo uso por usar Aunque fue muy arriesgado Doble sable Y Listo Y los de la reserva Ganan nivel Si que eres un buen Tamer Volvamos a cambiar De lugar Esta última Será la formación De Lilimón Y listo Antes de nada Voy a Degenerar A A este Digimon Así Podríamos ganar Más aptitud Y listo Y listo Ya Ya está Voy a mirar En que nivel DG evoluciona Y listo Y listo Vaya sorpresa Justo ahora Nos encontramos Con Lilimón En el camino Yonat Aquí Ahí estás Esta es La última batalla Información No es igual A la de los otros Te mostraré Los mortíferos Que podemos ser Los tres grandes demonios Veamos Chirulimón Lilimón Y Creepimón Como que Chirulimón Queda apartado Veamos Que tal Nos va Ups Aunque Fue una jugada Impludente Porque Se me olvidó Curar a Agumón Bueno Que podría salir mal Los Digimon Pueden aumentar Los Digimon Los pueden aumentar La defensa A su aliado Si está Al lado suyo Voy a usar El Full Repair Para así Quitarnos Bueno La salud El mana Y Quitarnos Los estados El estado alterado Garra Vendaval Que no Que 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 Ups, acabo con Nagumo, veamos, voy a revivirlo, para que aunque sea, aunque, para que aunque sea, gane experiencia, Garra Vendaval, y con eso acabamos con Lilitmon, es idea mía o Lilitmon se ha fortalecido su defensa, al estar con Creepymon, o tiene una buena defensa, vaya, parece que los, parece que los, esos Digimon se han fortalecido su defensa, tanto su defensa como su ataque, rayo brillante. Vamos, ahí, ahora solo queda, Clickmon. Toma. Y con ese último golpe, acabamos con Creepymon. Si que estuvo difícil. Por si la moscada hay que revisar. Hemos perdido, nos iremos, tal y como prometimos, nunca fue nuestra intención comenzar una guerra, querríamos poner a prueba nuestras formaciones en refugio destacado. Nuestros métodos han sido un poco temerarios, pero hemos encontrado un buen oponente en ti. Cuando tengamos otra nueva formación, vendremos a probarla contigo. Bueno, al final no, no tenían malas intenciones, simplemente quería poner a prueba sus formaciones. Y ahora, regresemos a la Digi Granja. Aún queda una Digi Evolution DNA pendiente, que no lo hice al principio, o quizás dos, lo que se considere oportuno. Veamos. Digi Evolution DNA. Ah, me equivoqué. Es especial Digi Evolution. ADN. Y príncipe. Y tenemos a Mirage Gaugamon modo explosivo. Y listo. Lala puede Digi Evolution DNA con Babamon. Sí. Y ahí tenemos a Rosmon modo explosivo. Listo. Ya está todo listo. Ahora. Camemon devoluciona a... Tortomon. Sí. Es que Tortamon. Y es Tortomon. Necesitaríamos tener los datos de Brachio Mon. Así que no podré evolucionar Brachio Mon todavía. Veamos. ¿Qué tal... Goxmon? Necesitará más amistad. Pero esto se puede arreglar. Pero esto se puede arreglar. Vamos a hablar con... Mmm... 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 Con Mega Gargomon. Y luego... Voy a cortar para hacer estas cosas. Hey Jonnar. Me alegro de que estés bien. Se enfrentaron a ti en una batalla. En la batalla estaban muy contentos. De todas formas, me alegro de que no estallara una guerra. Ahora. Vea por tu recompensa en centro oscuro. Okitoki. Misión cumplida. Puntos Tamer. Dinero. Electro Ring. Fue un capítulo bastante largo. No se lo voy a negar. Si les gustó, no olviden darle un Digi Like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Nos vemos mañana. Con una nueva serie. Hasta luego. Chau. Chau.